No sé quién las invitó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vi un hombre tan solo Y sin dudarlo pensó en dos En dos Dice que fue una costilla Se hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de ser el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y se evitara en la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Más vejes al espacio que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar que es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres Lo que nos mía podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos mía podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres 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 Que hubiera escrito Neruda Que habrá pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres Lo que nos pidan Si podemos Por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Que habría pintado Por ustedes Mujeres 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 Mujeres